Mateo en el capítulo 15 y en el nombre del Señor Jesús vamos a leer el versículo 30 y 31 y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel le rogamos a Dios que nos guíe a través de su santo espíritu para meditar un poquito en esta última parte de nuestro mensaje de estar junto a los pies de nuestro Señor el título de esta última parte es la necesidad de estar junto a los pies del Señor así la necesidad de estar junto a los pies del Señor es estar humillados ante el así reconociendo que sin él no podemos hacer absolutamente nada como dice Juan 15 5 separados de mí digo el Señor nada podéis hacer también estar junto a los pies del Señor nos habla de la oración oigan hermanos y hermanas de la oración cuando usted ora hermano cuando usted ora hermana con mucha humildad no como el fariseo se acuerda usted de esa historia del fariseo y el publicano el fariseo oró pero en su oración se le notó mucho orgullo mucha vanagloria y así no es la forma de colocarnos junto a los pies del Señor sin embargo el publicano oiga la forma dice que no quiso ni aun alzar sus ojos al cielo sino que inclinó su cabeza su rostro y dijo Dios reconozco que soy pecador sé propicio a mi pecador dice que este hombre halló gracia ante los ojos del Señor fíjese hermano para acercarnos al Señor en oración el anhela que nosotros nos humillemos cuando usted va a orar hermana querida hermano usted y yo tenemos que reconocer que somos pecadores o que pecamos o que pecamos mucho la Biblia dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque el siervo Santiago dijo que aun con nuestras palabras ofendemos pecando contra Dios mayormente cuando herimos a un hermano que tiene una conciencia débil dice que pecamos contra Dios vamos a reconocer yo estaba oyendo viendo leyendo la oración que hizo Daniel Daniel tiene un relieve entre los hombres de Dios en las escrituras por su santidad por su justicia pero cuando Daniel ora a Dios Daniel empieza a rogarle a Dios que perdone los pecados hemos pecado dice Daniel oiga hermano pero porque ese hombre justo era un hombre recto era un hombre santo porque Daniel menciona esas palabras porque reconoce que es pecador delante de Dios por causa de la naturaleza adámica que hay en nosotros hoy hermano por causa de la naturaleza adámica todos cuando queremos acercarnos en oración para estar junto a los pies del Señor tenemos que reconocer tenemos que acercarnos con humildad para poder entrar al trono de la gracia de Dios porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde pero al altivo lo mira de lejos hermanos vale la pena estar junto a los pies del Señor y es una necesidad hay grandes beneficios se disfruta de una sombra que da refrigerio estando a los pies de nuestro Señor yo estaba leyendo el himno que está en el número 98 de nuestro himnario en primer lugar en la primera estrofa el hermano que escribe el himno él dice a los pies de Jesucristo mi pasado olvidaré pues su mano fiel y tierna me ha librado de caer a veces el pasado quiere arruinar nuestro presente a veces el enemigo quiere atacarnos psicológicamente por eso Pablo escribe le dice a Timoteo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con tu espíritu hay pasados ya le decía que quieren arruinar nuestro presente y nuestro futuro pero el hombre dice a los pies de Jesucristo puedo olvidar mi pasado porque yo sé que él es fiel y a causa de esa fidelidad él me ha librado de caer oye hermano en la segunda estrofa dice a los pies de Jesucristo hayo tierna compasión para todos mis afanes mis conflictos y mi temor a los pies de Jesucristo cuando estamos afligidos oye hermano cuando estamos caídos en ansiedad aquí hay creyentes que han sido víctimas de la ansiedad la ansiedad es producida por cargas onerosas o muy pesadas que nos doblegan que nos preocupan oye hermano cargas personales cargas familiares cargas del presente tal vez por la economía pero el hermano dice a los pies de Jesucristo yo trajo tierna compasión para todos mis afanes mis conflictos y mi dolor porque a veces cometemos el error hermano de ir a contar nuestras aflicciones con el vecino a veces cometemos el error de ir a llorar con el amigo alguien me dijo una vez hermano cuando usted está necesitado me acababa de casar hermano cuando usted está necesitado búsqueme a mi oficina a veces ustedes se mueren por no contar sus necesidades y yo lo creí hermano una vez estamos pasando una aflicción y yo me acordé de lo prometido de él pero me olvidé de las promesas fieles y verdaderas que Dios nos ha dado y le creí al hombre le ha pasado usted hermano le ha pasado usted hermana yo agarré mi camino me fui ya estaba para salir de su oficina y yo le dije hermano ya ve que cuando va necesitado hermano ponos sus manitas así a contarle todo hermano desde el principio hasta el final acaban salir dos de aquí digo porque muchos piensan que mi empresa es poza para mantener pupos me digo para mantener pescaditos como dice un hermano cuando se avergüenza yo quería que la tierra me tragara es un decir dijo un hermano por ahí que vergüenza hermano cuando regresé me fui de rodillas ante el señor y le dije señor perdóname tú nos has enseñado a confiar en ti pero lamentablemente nos olvidamos de tus promesas y confiamos en el hombre en el hombre hay desilusión en el hombre hay desaliento el hombre nos falla pero Dios nunca nos falla fallamos hermano amado la historia continúa pero en esa historia Dios solucionó el problema que su servidor tenía eso estaba meditando cuando estaba leyendo la segunda estrofa del himno 98 a los pies de Jesucristo hayo tierna compasión para todos mis afanes para todas mis aflicciones para todos mis dolores en la tercera estrofa dice a los pies de Jesucristo hayo siempre bendición en sus ojos hay dulzura en sus ojos hay consolación oiga hermano amado cuando vamos de rodillas ante el Señor que maravilloso es estar junto a los pies del Señor hermanos el estar junto a los pies del Señor es una necesidad como se pone usted hermano cuando hay una enfermedad en su vida como se pone usted cuando a su nena está muriéndose un hermano dijo a la una de la mañana mi nena se estiraba hermano trababa los ojitos y a la una de la mañana yo vivo como a cinco horas de la ciudad y ahí donde yo vivo en esa finca dice el hermano no hay transporte y si hubiera habido yo no tenía ni un centavo en la bolsa y mi nena se estaba muriendo decía nos arrodillamos con mi esposa decía él le lloramos ante el Señor le entregamos a nuestra nena le dijimos Señor si esta nena es para vivir y tú nos la has regalado te la ponemos en tus manos porque vivimos lejos de los médicos porque no tenemos dinero en la bolsa no podemos salir Dios hizo un milagro decía él porque a la hora a la media hora se le bajó la fiebre a mi nena y a la hora empezó a pedir pachita ya tenía tres días que no comía decía hermano oye hermano y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos ya se imagina usted como iba esa gente no iba riendo hermano como cuando uno saca su paguito de la finca hermano feliz uno con su paguito para la casa pero esa gente no iba a ser hermano llevaban cojos llevaban ciegos llevaban mudos llevaban mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús porque a los pies de Jesús nosotros hallamos consolación ya le decía hay cargas que ya no las podemos llevar hay cargas que nos agobian tenemos que llevar esas cargas ante el Señor dice el Salmo 55 22 echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará déjalas a disposición de la misericordia de Dios quiere decir oiga hermano y Él te va a sustentar dejamos a los pies del Señor nuestros problemas nosotros nos saludamos aquí en las conferencias hermano yo no he encontrado ningún hermano que me diga yo le digo hermano como está no he encontrado ninguno que me diga estoy mal hermano no verdad todos decimos bien hermano por la gracia de Dios pero solo usted sabe que está pasando pero usted solo usted sabe el proceso en su vida oiga hermano dice la palabra que estando a los pies del Señor hay sanidad junto a los pies del Señor hay sanidad hace unos momentos un hermano dice hermano necesito oración por mi nene porque está grave está enfermo y yo le decía hermano cuánto tiempo tiene usted de estar cortado de la comunión ya llevo como unos seis años dice cortado de la comunión hermano y porque no arregla su vida porque no se acerca porque no se reconcilia con Dios la Biblia dice que con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces lo más estimado que él tiene razón decir hermano voy a arreglar mi vida voy a acercarme al Señor voy a colocarme a los pies del Señor se llama eso voy a humillarme ante él para que Dios tenga misericordia porque a sus pies hay sanidad junto a los pies del Señor hay consolación junto a los pies del Señor hay ayuda y la ayuda que da Dios no es como la ayuda que recibimos de los humanos la ayuda que da Dios hermano es extraordinaria Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 y versículo miremos el 13 está alguno entre vosotros afligido vaya a contarle a su vecino no dice así de verdad haga oración oiga hay un sinfín de aflicciones hay un sinfín de situaciones adversas que nos afligen así lo dijo el Señor en Juan 16 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo a saber cuántos hermanos vienen con aflicción aquí a saber cuántas hermanas vienen con aflicción algunos están pasando pobreza otros están pasando deudas otros tienen enfermos ya le decía hermano decía estoy desesperado hermano estoy triste porque mi nene mi bebé no encuentra sanidad está alguno enfermo entre vosotros está alguno entre vosotros afligido haga oración dice la palabra cual es el mejor consejo en el tramo de aflicción es doblar rodillas hermano es doblar rodillas y clamarle al Señor con lágrimas cuando el creyente está pasando aflicción el creyente pone su cara en la tierra aunque no haya piso pone su cara en la tierra y llora y llora ante el Señor porque es un creyente afligido cuando y cuando el creyente se coloca a los pies del Señor el creyente es consolado el creyente es ayudado el creyente encuentra fortaleza Jesús Jesús un día estaba muy triste y le dijo a sus discípulos les cuento así dice uno verdad Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quédense aquí mientras que yo voy a ir a orar dijo el Señor hermano oiga nuestro ejemplo está obligido hermana hermano haga oración levántese levantémonos de madrugada en las noches salgamos un poquito de la casa cuando estemos ahí vayámonos a los pies del Señor en oración para contarle nuestras aflicciones y Él nos va a ayudar porque Él ha prometido en el Salmo 50 15 dice invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás Lucas 8 41 miremos esta otra palabra en Lucas 8 41 entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa 42 porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía oye hermano dice que este hombre vino y se postró ante los pies del Señor como no iba a estar afligido ya se imagina la magnitud de su oblicción era una hija hermano 12 años yo tengo una en mi nena que tiene 12 años bonita la nena 12 años hermano y se estaba muriendo y era la única el hombre llegó y se postró ante los pies del Señor y dijo Señor mi niña se está muriendo si usted lee hermano a veces las cosas como que si se agravan pero Dios tiene una solución Dios tiene una solución si hermano porque en el salmo 34 5 dice que los que miraron a él fueron alumbados y sus rostros no fueron avergonzados leamos otra palabra Juan capítulo 11 versículo 32 11 32 mire esta otra palabra Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió hoy hermano pero me llama la atención el verso 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano yo sé que aquí hay hermanos dolidos por la partida de sus seres queridos siempre nos acordamos de los hermanos pasando tramos de lágrimas porque no quisiéramos que se fueran nuestros seres queridos pero a veces Dios dice me los llevo y uno le dice al señor señor por favor te ruego no dice Dios yo me los llevo si hermano hace dos años se nos murieron cuatro miembros de la familia hermano se fue mi madre se fue mi hermano mi cuñada y mi sobrinito en dos meses seguidos va a derrogarle al señor se fueron queda una tristeza grande queda una un vacío porque uno mira las sillas que están vacías uno mira la ollita que usaba dejan muchos recuerdos y uno siente deprimirse de paso que el enemigo quiere ganar ventaja el enemigo mira esas oportunidades quiere meterse oiga hermano que vamos a hacer dice que esta mujer estaba triste estaba de luto porque Lázaro su hermano había muerto que hizo esta mujer dice que se fue y se postró a los pies del señor no se va a ir a la cantina hermano hay quienes dicen me ficharon unos tragos para olvidarme de mi tristeza no hermano hermana no hay hacer eso otros se ponen a oír música mundana con el fin de olvidarse no ese es el consejo el Espíritu Santo nos enseña a postrarnos a los pies del señor como María y es ahí a los pies del señor donde vamos a hallar consolación Lucas 7 37 y aquí vamos a terminar 7 37 miremos este primer versículo acá entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume 38 y cuando estaba detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume verso 48 y ella dijo tus pecados te son perdonados hay creyentes que han pecado contra Dios hay creyentes que pecaron contra Dios dejaron ese lugar de estar junto a los pies del señor agobiados por sus pecados viven tristes viven afligidos dice que esta mujer era pecadora pero esta mujer estaba agobiada por sus pecados dice que fue a comprar un perfume muy caro dice que se acercó a los pies del señor humillada como puedo pararme a la par de Jesús si no lo merezco mejor me voy a apostar ante sus pies voy a ungirle sus pies dijo la mujer pecadora dice que lo enjugaba con sus cabellos Jesús al ver la condición de esta mujer le dijo tus pecados te son perdonados hay hermanos tal vez que han pecado contra Dios hay hermanas que han pecado contra Dios el Espíritu Santo invita a estos hermanos a humillarse y a postrarse ante los pies del señor para decirle señor perdóname porque te he ofendido porque te he ofendido señor he abandonado ese lugar junto a tus pies desde hace cinco años desde hace seis años desde hace veinte años he dejado ese lugar junto a tus pies señor quiero que me perdones a los pies de Jesucristo dijo el hermano hay tierno tierna compasión a los pies de Jesucristo encuentro misericordia veo en sus ojos dulzura porque si usted mira a su vecino lo van a criticar porque si usted mira a su vecino van a decir miren ahí está sentado y cayó en pecado mire ahí está sentada y es una mujer pecadora pero si nos acercamos si se acerca usted a los pies de Jesús va a hallar dulzura en los ojos de Jesús va a hallar compasión junto a sus pies va a hallar consolación en medio de sus desalientos hermanos y hermanas nuestro mensaje en estas conferencias fue hoy hermano la dicha de estar junto a los pies del Señor hay grandes bendiciones hermano para nuestra vida volvamos volvamos hay creyentes que se quieren alejar pero volvamos hermano amado y él se va a compadecer de nosotros se va a compadecer de usted hermano en esta tarde nuestro tiempo llegó damos gracias a Dios por estas palabras que el Señor nos ha concedido y él quiera bendecirlas en cada corazón ha concedido un informe hasta el próximo y él quiera en cada Tolerá de la Biblia que el Señor en cada uno de la Biblia lo hará concedido Gracias.